Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Les habla Javier Toledo para una nueva entrega de esta serie de partidas de jugadores uruguayos. Recordar a aquellos compatriotas que han destacado en el ámbito internacional. En este caso, el recuerdo es para Pedro Lamas, valiero maestro nacional, oriundo del departamento de La Valleja, de la ciudad de Minas. Llamas fue doble campeón uruguayo en 1969-1972, defendió a Uruguay en cuatro olimpíadas, en la de Argentina, Francia, Grecia y la de Yugoslavia, siendo en ese sentido su mejor actuación en Buenos Aires, el mejor porcentaje del equipo. Llamas también, por ejemplo, entre otros torneos internacionales, fue octavo en el Panamericano de La Habana del año 1970. También buenas colocaciones en los abiertos de Córdoba en el 82, por ejemplo, segundo, tercero en Unquillo el mismo año y sexto en 1983. Fue presidente de la Federación Uruguaya de Ajedrez y también presidente del Club Trevejos aquí en Montevideo. Vamos a recordar en esta entrega a Lamas enfrentando a José Bademian en un torneo abierto disputado en el argentino Hotel de Ipiriápolis en 1987. Lamas optó en esa ocasión por comenzar la partida con B3, era uno de los sistemas que gustaba aplicar. También el sistema call o la apertura reti eran sus preferidas, pero en este caso el ataque Larsen, también llamado en su momento ataque Ninsowich, bueno, lo practicó Larsen en la década del 70, en el 60, por ejemplo, que pretende, bueno, fianchetar el alfil de blancas por B2 y presionar en caso de que las negras respondan E5 con el alfil en B2 y un caballo en F3, una presión en el centro. Este tipo de aperturas ha sido elegida en el último tiempo a nivel local por el maestro internacional Claudio Coppola con éxito, al menos en partidas de torneos del circuito local. Bademian optó por E5 a lo que vino alfil B2, caballo C6 fue la respuesta de las negras, a lo que el blanco juega siempre aquí en este tipo de líneas con E3. D5 fue la respuesta de Bademian. Aquí se podía haber optado por caballo D6, por ejemplo, que es una de las posibilidades, a lo que el blanco juega de todas maneras alfil B5. Alfil D6 hay una línea acá que se ha jugado en partidas de élite, aunque parezca feo, ¿no? Esa jugada de alfil A6 colocándose delante del peón de D7, de alguna manera evitando por unas cuantas jugadas el desarrollo de este alfil en C8. Por ejemplo, aquí puede seguir caballo A3, el negro debería jugar caballo A5, según una de las líneas principales de esta variante, alfil E2, A6, caballo F3 y dama E7. Aquí los módulos dan como una partida igualada. Esto, por ejemplo, esta línea sucedió en una partida de Yobaba y Kayaquín en 2012 en Beijing, que finalmente ganó el negro en 48 jugadas. Pero vamos a seguir con la partida Llamas-Bademian, que no siguió por estos carriles, sino que aquí el negro optó por D5, a lo que Llamas hace la usual alfil B5 y alfil D6, defiende el peón D5. Esto es parte de una línea que en su momento fue la principal y que con negra fue mutando, seguramente con la aparición de los ordenadores. Aquí, por lo que podemos ver, el blanco debe de alguna manera presionar los peones centrales de las negras, el D5 y el D5, y para ello tiene dos opciones básicas. En algún momento, y por la década del 80, una de las jugadas preferidas aquí era F4. Con una continuación que puede ser dama H4 jaque, G3, la dama vuelve, caballo F3, el negro debe sostener el centro con F6, y a una jugada de desarrollo como caballo C3, alfil E6, y bueno, el blanco puede enrocarse en una posición de alguna manera igualada en plena apertura. Esa era una de las opciones en la década del 80, por ejemplo, pero también había otra que es la que finalmente se decanta por hacer lamas, que es C4, y que parece un poco mejor, un poco más interesante, porque da un claro plan para las blancas, que precisamente lamas va a explotar en esta partida. Vino caballo F6, defendiendo el peón de D5, caballo F3, sigue la presión sobre 5, dama E7, y aquí llegamos a un momento clave de esta línea, que es cuando el blanco decide entregar el peón de C con la jugada C5 a cambio del peón de E5. Esto, en teoría, es una buena opción para las blancas, por cuanto entregar el peón lateral por uno central, y a su vez abre la columna C para, bueno, presionar eventualmente sobre C6 o C7, lo que le da, digamos, un plan a largo plazo y muy interesante de jugar. Vino alfil por C5, caballo por E5. En esta posición, digamos, en la base de datos, hemos encontrado una partida disputada en Manila, en la capital de Filipinas, en 1990, un intersonal con Blanca Siva, David Piasensky, y con negras, Marguir Petursson, con victoria de las negras. Vean ustedes, aquí, por ejemplo, jugó Petursson alfil de 7, defendiendo, obviamente, el caballo de C6, está amenazando una captura de las blancas en C6, y caería la torre de A8. Esa posibilidad existió en ese momento, y fue la que jugó Bademian, concretamente, alfil de 7, a lo que Lamas optó por caballo de 7, eliminando el alfil, caballo por D7. Aquí Bademian también podría haber optado por dama de 7, pero seguramente tomó en cuenta alfil F6, G por F6, lo que da una leve ventaja para las blancas. Volvemos a la posición que les decía, que fue caballo por D7, caballo por D7. Bueno, aquí, si el blanco captura, por ejemplo, en G7, como que no valdría de mucho, ¿no? Torre G8, el alfil se tiene que ir, y las negras capturan en G2. Lamas optó por lo lógico, que es el desarrollo de piezas, caballo C3, amenaza el peón de D5, obliga de alguna manera a las negras a jugar caballo F6. Y comenzamos a ver lentamente el plan que les decía anteriormente. Torre C1 es la opción de Lamas en esta línea. Si la torre viene a la columna semiabierta, la vamos a presionar C6, C7, y en este caso también tenemos un ojo en el alfil de C5. Las negras optan por el enroque, jugada de desarrollo, y ahora sí, se captura el caballo, doblan los peones de las negras, y se continúa con el plan lógico en esta posición, que es de quedarnos con la columna, presionar el C6, C7. Y obviamente uno de los dos peones va a caer, en principio el de C6, es un hecho que las negras deben cederlo, porque no hay una forma de defenderlo a largo plazo. Bademian opta por jugar aquí al fil A3, quiere eliminar este potente al fil de B2, que está apuntando al enroque de las negras, no parece una mala opción, la otra era simplemente jugar al fil D6, entregar el de C6, y tratar de resistir de esa manera, sin cambiar el al fil de negras, aunque de todas maneras, la presión en la columna C, sería importante para el blanco. Bademian entonces, como decíamos, jugó al fil A3, a lo que Llamas sencillamente captura en C6, y queda con material de ventaja. C6 por B2, caballo por B2, y en este momento, las negras optan por Dama A3, incursiona en el campo enemigo, en búsqueda de, bueno, recuperar algo de material, pero acá hay una jugada precisa de Llamas, que es Dama B1. Bueno, aquí antes de continuar con lo que fue la partida, seguramente daba alguna opción adicional de 4, aprovechando que el rey blanco aún lo ha enrocado. Pero bueno, de todas maneras, Dama A3, es una intención de activar la Dama, y de ver la posibilidad de recuperar el material perdido. Dama B1 es precisa, porque, bueno, no solo defiende el peón de A, el caballo que está en B, sino que también, digamos que se corre de su casilla original, para cuando las blancas enroquen, la torre de H1, venga a C1, y la presión sobre C7, va a ser muy importante, y seguramente, van a quedarse con otro peón de más, si el negro no encuentra algún tipo de contrajuego, precisamente. Van B1 opta por defender C7 con su torre de F, a lo que el Lama responde caballo D3. El caballo blanco, bueno, viene al centro, sale de B2, para liberar también lo que es la Dama, presiona en distintas casillas, C5 o E5, serían lugares ideales para ese caballo. Sigue jugando con precisión, la ventaja ya es importante del Lama, no solo material, sino de forma posicional. Torre AB8, es la respuesta de Badimian, ocupando una columna semiabierta. Dama C2, saben ustedes el plan básico y lógico, en este tipo de posiciones. Torre B7, hay que defender el peón de C7, y enroque, complementando su desarrollo, poniendo al Rey blanco en seguridad, y ya, trayendo la torre de H a juego, su próximo destino va a ser C1. A5, responde el negro, buscando activarse, en las columnas A y B, torre C1, es la clara respuesta de Llamas, y caballo E8, defendiendo el peón, y bueno, la ventaja de las blancas, según lo que se puede observar, es preponderante, es un más 3, por lo menos. la partida siguió con torre C3, aquí, de alguna manera, se puede estar amenazando B4, tocando la dama, y ganando, este, material, las negras se responden con dama E7, y, la torre ahora sí, viene a C5, que era la jugada que se podía haber hecho antes, también, se presiona en D5, se presiona en A5, la posición, está cada vez mejor, también responde con A4, y la dama capturó en D5, pero decir que aquí también se podía jugar B4, y por ejemplo, a caballo F6, defendiendo D5, capturaríamos el peón de A con la dama, con una ventaja aún mayor. De todas maneras, Bademian, a torre C5, bueno, vino a A4, capturó en D5, otro peón de ventaja, vino A por B3, A por B3, y una, un doblaje en la columna B, con la intención de capturar este peóncito de B3, y recuperar algo de material, aunque tengamos en cuenta de que, este peón, bueno, no solo no lo puede mover, sino que, es altamente probable que caiga, en algún momento. B4 defiende, su peón amenazado, caballo D6, busca activar el caballo negro, quizás A4, por eso el amas aplica la profilaxis, F3, más profilaxis, H6, hay que hacer un airecito a ese rey, por alguna eventual debilidad que surja en la base, allí en la última fila, en la octava precisamente, torre C5, la presión se mantiene sobre el peón de C7, y es cuestión de, jugadas, de que ese peón caiga, la única defensa aquí, es caballo B5, defensa, que intenta ser activa, y el amas responde con caballo E5, ampliando su ventaja posicional, atando a las negras, que quedan prácticamente sin jugadas útiles, opta a Demian por torre A8, apoderándose de la columna A, intentando allí algún tipo de, de contrajuego precisamente, dama E4, se amenaza en la torre de B7, el negro ataca y defiende, lo que obliga a las blancas, a volver con su dama, ¿a dónde? a la columna C, para seguir presionando en C7, dama E6, es la respuesta de Bademian, vean ustedes que, si capturamos en C7, por ejemplo, las negras, toman el caballo de E5, y de alguna manera, liberan su juego, tengan en cuenta de que, las blancas tienen la, la fila de base del rey, digamos, de alguna manera, si cambiamos piezas mayores, la dama se tiene que ir, puede haber algún tipo de contrajuegos aquí, por eso, finalmente, la dama no opta por, capturar allí, sino que, simplemente incrementa su ventaja, y juega caballo C6, sigue defendiendo el peón de B4, que es importante mantenerlo, no le da opciones a las negras, aun cuando, Bademian tiene una entrada en C7, torre A2, dama D3, y aquí, y aquí, opta, la más por torre E5, ah, perdón, falta una jugada de las negras, que es dama F6, con una presión en la gran diagonal, que en realidad, este, no vale de mucho en este caso, pero bueno, es una de las opciones que tenía, el negro en esta, en esta línea, aquí, la más jugó, torre E5, también con ventaja, decir que se podía haber intentado, E4 para E5, lo que aún, incrementaría más, esa ventaja posicional, y de material, que, que ha conseguido, hasta el momento, a torre E5, el negro, opta por, hacer, un movimiento, que, de alguna manera, dentro de sus posibilidades, era, una de las opciones, que tenía, que no son muchas, que es G6, es decir, debemos hacer, otro aire al rey, por cuanto, en algún momento, puede haber algún tipo, de combinaciones, que hagan, que esta debilidad, de la columna, en la fila octava, en la octava fila, pueda, generar, alguna amenaza, de mate, si, no se, trae, una torre, hacia esa fila, precisamente, G6, vino torre E5, porque, ahora sí, intentamos cambiar, la torre de A, y la ventaja, se va, ampliando, cada vez más, al, este, cambiarse, las piezas, que quedan, en el tablero, Dama B2, respondió, a Demian, defiende, la torre, amenaza, D2, a lo que, la más aprovecha, para intentar, el cambio, de damas, que ya sería, bueno, totalmente, ganador, dejaría, a las negras, sin, posibilidad, con cambiarse, las damas, y, y una torre, al menos, ya la ventaja, este, sería muy difícil, de revertir, Dama C3, fue, lo que, optó, en este caso, el amas, por jugar, a lo que vino, Rey H7, se cambia, a una de las torres, como decíamos, no la dama, para no, dejar esa torre, en séptima, presionando, D2, y también, hay una presión, a B4, limita, lo máximo, el contrajuego, para seguir, con torre A1, quedarnos, con la columna, y prácticamente, definir la partida, porque la entrada, de la torre, en octava, es, letal, se está amenazando, mate en una, Dama H8, o torre H8, por eso, las, negras, deben jugar, F6, a lo que, el blanco, gana, con caballo, D8, un doblete, que, ya podía haber, provocado, el abandono, de Bademian, que sigue un poco más, jugó, Dama G8, y aquí, Lamas, opta por Dama F6, se podía, haber capturado, en B7, también, por ejemplo, caballo, por B7, Dama, por A8, Dama C7, jaque, y, la victoria está, del lado, de las blancas, como también, en la otra, en la otra línea, elegida por Lamas, que es, Dama, por F6, vino, torre B6, y, a caballo, E6, Bademian, opta por, abandonar, ya que, si, captura, la torre, de A8, hay mate en G7, y, según los módulos, ya hay mate, en, ocho jugadas, hasta aquí, entonces, la partida que le queríamos, mostrar, de, un minuano, de, Pedro, de Lamas, valiero, ante, José, Bademian, en este, abierto, de Piriápolis, del año 87, una partida que tiene, su contenido interesante, desde el momento, de la apertura, una línea, de apertura, que, como les decía, ha optado, por aplicar, en el último tiempo, aquí, en torno locales, el maestro internacional, Claudio Coppola, ha sido un gusto, nos reencontramos. ¡Gracias!